Y hoy quiero hablarles de este calanchoe, este calanchoe que aquí en la región de Morelia, en la región de Michoacán, principalmente en el estado de Michoacán, México, lo conocen como cenicienta, la planta cenicienta, ¿por qué le llaman cenicienta? Porque las hojas tienen cenicita, esas, si ven, en las, entonces acerca la toma, es como si trajera cenicita, ceniza, en las hojas, pero bueno nosotros los calanchoneros le llamamos pues calanchoe pumila, ¿no? Entonces también le podríamos llamar calanchoe cenicienta por esta razón, por la cenicilla que podemos encontrar en sus hojas. Recordemos, cada ciudad, cada país le pone el nombre común, ¿qué más les parece? Pero aquí el calanchoe pumila, bakker, sería su nombre científico, calanchoe pumila bakker, ¿por qué pumila? Porque pumila es enano, enano significa que esta planta no la vamos a encontrar mayor a 30 centímetros, no crece mucho, más bien se extiende, podemos encontrarla un metro, metro, sus ramas pueden crecer hasta un metro, y como es lo que le llaman una rastrera, esta misma planta al ser rastrera es que se va por el piso, al momento de entrar en contacto con el piso, genera raíces, y estas raíces pues generan nuevas plantas, entonces es una planta que puede abarcar superficies, se dice que hasta de un metro de crecimiento, algunos libros me decían que solamente puede crecer 5 centímetros, pero yo he visto, he visto que cubren, a lo mejor son muchas plantas las que han cubierto, pero si es más de un metro, la utilizan generalmente en la jardinería, como un adorno, un adorno muy bonito, no requiere de muchos, de mucho abono, como todos los calanchoes, no requiere de mucha agua, entonces en lugares donde no es difícil el acceso del riego, esta planta es ideal, bueno, si hablamos tantito de la, como calanchoe, pues son las suculentas, las suculentas contienen mucha agua en sus hojas, esta es una planta que le llaman sufructiosa, porque pues llega a ser arbusto y llega a ser colgante, si ven aquí, déjenme ver aquí, a ver, aquí estamos viendo una característica de que cuelga, miren, la planta está, salen de las macetas y cuelgan de tal manera que podemos usarlo en macetas, colgantes, en macetas de la pared, nos pueden, son plantas crasas, son plantas que no requieren de mucha agua, de mucha agua, porque sus hojas ya están llenas de agua, hay esto que le llamamos en los calanchoes, que es el metabolismo ácido de las crasuláceas, los invito a ver los otros vídeos donde hablamos de este término, el metabolismo ácido de las crasuláceas, esto quiere decir en pocas palabras que ellas jalan el aire, jalan el agua del ambiente, pero no emiten oxígeno como todas las plantas, de tal manera que nos ayuda a que las crasuláceas, que las calanchoes sobre todo, podamos tenerlos dentro de las, de las, de las casas y esto nos va a ayudar a captar el CO2, el bióxido de carbono de los lugares de nuestras habitaciones, a limpiar el aire y también pues como hemos dicho siempre de los calanchoes, calanchoe, recordemos lo que decíamos en otras, en otras, otras historias, el calanchoe es pues planta que en varias, en varias culturas son místicos, en varias culturas tienen funciones pues metafísicas, cuestiones que limpian energías negativas en algunas, pero esto es buscar, o sea entre más buscamos de los calanchoes nos damos cuenta que estas benditas plantas vamos a encontrarles muchas funciones, recordemos los calanchoes, su origen es de Madagascar, es un origen en África, en Asia, en Europa, se desarrollaron mucho aquí en, 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 en el área de América, que es donde estamos nosotros, pues serían unas plantas introducidas, que han sido introducidas, pero pues hace muchos cientos, cientos de años, porque ya se volvieron, algunas plantas son endémicas, ya evolucionaron y podemos encontrar plantas de la misma, es considerada de la misma especie, pero que han cambiado de acuerdo a las condiciones del medio, de esto podemos, ya hemos hablado mucho, no, esta planta también, bueno, le llaman como dust plant, dust plant, dust plant es, así le llaman en Estados Unidos, dust plant significa planta de polvo, porque, ya por lo que ya hemos dicho, porque la hoja tiene ese polvito y es una planta colgante, rastrera, menor a 30 centímetros de alto, su color es verde, grisáceo y en invierno, da colores, tonalidades, café oscuro o rojizas, y esto tiene que ser por el sol o porque también a lo mejor se queman tantito, su flor, aquí no la vemos, no está floreando pero es una flor morada, rosa, son de cuatro pétalos, los, principalmente los calanchoes originales, son de cuatro pétalos, y florean a finales del invierno, principio de primavera esta planta la acabo de adquirir, no estaba floreando, pero cuando esté floreando, pues les voy a, si les voy a hacer un video, ya ven que los calanchoes requieren de plantas de suelos que tengan un drenaje, que no se acumule, porque el único enemigo que tenemos de los calanchoes físico, es el agua, y desde el punto de vista de animales, pues son los caracoles, los babosos, son, prácticamente son los dos únicos enemigos, y mire, aquí vemos que está saliendo reicitas, esto nos hace pensar que si yo aquí cortara esta planta, si le cortara aquí, es muy sencillo, no lo voy a cortar, pero si aquí lo trozara yo esta planta, y la pusiera, este esqueje lo pusiera en tierra, tendría una nueva planta, es muy fácil de reproducir, el calanchoes pumila bakker, esta planta también, pues la conocen también como brecaulus, como calanchoes, brecaulus, y también como multiceps, que es multiceps, significa que tiene, que son varias cabezas, varios cerebros, y es que si, si vemos el, todo el, alrededor del, de la, de la hoja, vamos a ver si se puede, aquí, si ve que tiene esta, como arrugadita, todo, eh, alrededor de la hoja, esto nos hace pensar como al cerebro, entonces aquí nos habla que es multiceps, entonces si lo vemos desde lejos serían como muchos cerebros, lo que se, por eso, eh, según mi investigación, eh, le consideran que es multiceps, esto es de textos que traduje del inglés, ello, eh, ahí en Estados Unidos, en Inglaterra, lo llaman de, de esta forma, de varias cabezas, varios cerebros, y bueno, pues también, recordemos que los calanchoes, dentro de sus funciones medicinales, el calanchoes antiinflamatoria, entonces esta planta, propiamente no podremos decir que es medicinal, ¿qué quiere decir esto? para consumo, para consumo interno, yo no he encontrado como se usa esta planta, sinceramente, estamos a finales del 2020, si estás viendo este video después, pues, eh, disculpa, pero en esta, hasta en este momento mi investigación, hice una investigación de, en muchos, muchos textos, yo para, para poder dar esta información, pues si pasamos por, a lo mejor, 30 o 40 textos, donde no se nos habla de que sea para uso interno, pero si encontré varias cosas muy importantes, esta planta como antiinflamatoria, si hay una, una inflamación, se puede moler, lo que nosotros le llamamos cataplasma, o como yo le llamo empasto, quiere decir que esta hoja se muelen, se hace una pastita, y se puede poner en, en el lugar indicado, en el lugar donde haya una inflamación, eh, se habla también que, que se puede usar para, para problemas de cáncer, bueno, sería para cáncer de piel, como les digo, no para uso interno, promueve la cicatrización, entonces, si, nos está sirviendo muy bien, ayuda a que cicatrice, ayuda a detener hemorragias, este empasto, y también nos va a ayudar para golpes, para cuando hay heridas, los calanchoes tienen propiedades, miren, yo soy claro, me dice que sirve para tratamientos cardíacos, no, esta planta no la tengo considerada como las plantas medicinales, los calanchoes, muchos dicen que no se usa para problemas cardíacos, pero los calanchoes, si te van a servir, pero en dosis muy pequeña, estamos hablando de dosis de medio gramo al día, junto con otras, con otros tratamientos, cuando se ingresa, esta planta, vuelvo a repetir, no la tengo considerada dentro de las doce calanchoes medicinales, y bueno, son plantas antioxidantes, entonces, esto quiere decir que nos va a ayudar a proteger de esos radicales libres que hay, me refieren también que es para problemas de diabetes, como les digo, bueno, no es para, yo nomás lo comento, habría que investigar, y bueno, yo les invito a que comenten en la parte de abajo, y si tienen algún conocimiento de esta planta, para problemas cardíacos, para diabetes, que tengan algún artículo donde diga que sí se usa, artículos donde dicen que no sirve para problemas cardíacos, hay muchos, porque hay muchos enemigos de los calanchoes, uno de ellos es YouTube, que con el solo hecho que le pongamos al título, a esta planta, a este video, que es calanchoe, ya quedó desmonetizado, ¿qué quiere decir esto? que no se generan ingresos, para la persona que hace un video de calanchoe, bueno, lo que sí podemos recomendar es que esta planta no usarla por mujeres embarazadas, ¿por qué? porque provoca que se acelere el parto, y lo que siempre les he recomendado con el calanchoe, el calanchoe no es una planta para uso prolongado, tratemos de usarla por periodos, tres semanas, descansamos una, volvemos a aplicar, tres semanas, descansamos una, y no aplicarla más de seis meses, descansamos, o sea, si aplicamos seis meses, pues descansar seis meses y volver a aplicar, si es que se requiriera, no son plantas para un uso prolongado, bueno, yo soy Ramón Gallardo, muchos me conocen como Don Calanchoe, he hecho algunas investigaciones, ya tenemos varios años haciendo investigaciones, y te voy a agradecer mucho si le pones me gusta al video, esto nos ayuda a que el algoritmo de YouTube promueva que la gente vea este video, con tu me gusta nos vas a ayudar mucho, y te lo voy a agradecer mucho, te voy a mandar muchas bendiciones si das me gusta, si compartes el video, y sobre todo si comentas, los comentarios de la parte de abajo nos van a ayudar a saber qué otras plantas quieres que investiguemos, pero si tienes aporte, tú nos puedes aportar, claro, no se deja que pongas el enlace para otro video, pero sí que nos digas, este autor dice eso, investigaremos al autor, investigaremos el documento del que nos estás hablando, y seguramente te daremos una respuesta, seguramente nos va a servir para mejorar, para saber más, aquí no es si yo dije un tema o no lo dije, no es pelearnos, vamos a saber cada vez más de las plantas, recibe mil y un bendiciones, soy Don Calanchoe, y lo que te he recomendado en mis videos, venimos a este mundo a ser felices, si lo que estás haciendo ahorita no te lleva a la felicidad, cambia, cambia, hay muchas cosas que te van a llevar a la felicidad, recibe mil y un bendiciones.